¡Gracias por ver el video! Milagroso Señor, llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Quiero levantar a ti mis manos Maravilloso Jesús, milagroso Señor Llena este lugar con tu presencia Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Creo en ti Jesús, enloquearás en mí Creo en ti Jesús, enloquearás en mí En mí, en mí Reciben toda la gloria Reciben toda la bondad 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 Y haz descender tu poder a los que estamos aquí Amén. Amén. Amén.